Llega al Comité Urbano En vivo con el Comité Urbano Tenemos a Durando Muchas gracias por invitarme al Comité Urbano Acompañado de Siniestros Sweet and Sour ¿Cómo es que se llama? Sweet and Sour La comida Sweet and Sour, el pollo Sweet and Sour Me encanta Este tiene como que me está haciendo competencia Con la barba El Sour Aquí nomás podemos tener una barba cese a la vez A veces me está siniestro en la competencia Esta vaina se puede abrir ¿O es tú una vaina de colectar? Aquí hay Sour aquí adentro Sweet and Sour Aquí hay Sour aquí adentro Coja nota, cabrón Pero mirate, mirate Aquí yo veo Featuring Con Polar Con tempo que acaba de irse aquí El Comité Esto se ve bien Muchas felicidades a ustedes Y muchas gracias por tomarse el tiempo De entregarle a nosotros un producto También No, pero imagínate Esto no es un CD Que venden por ahí Esto se ve más fino Esto se ve más fino Que le invirtieron aquí todo el dinero ¿Me entiendes? Lo voy a vender en eBay Lo voy a vender en eBay Lo voy a poner que me lo firme Firmalo, firmano siniestro Firmalo Debiómate que este se cheque yo Seriamente Mira, va a ir el marque Mira, pásame el marque Pásame esa vaina Claro, que no firme los tres Porque yo voy a buscar el keys Que me lo firme también Porque es que lo vamos a poner en eBay Con eso es que vamos a pagar la gente El mes que viene aquí ¡Ey! ¡Exclusivo! Ahí está Sí, nieto Ya está Mi gente Que quiera contactarse El Comité Urbano Van a estar a la venta pronto Coño, ni lo quiero abrir Ni lo quiero abrir Pero voy a tener que abrir No, háblalo Porque yo lo quiero Yo lo quiero ser más sellado Sellado Yo lo quiero abrir Porque yo lo voy a escuchar Yo voy a darle play A esta maldita vaina Yo le iba a ver ¡Eh! ¡Eh! ¡Mala mía! Corillo, Corillo Pierde valor Corillo, yo le iba a ver Yo le iba a ver Él como viene Me iba a ver Él como viene Durán The Coach Siniestro en la casa ¿Qué es lo que es? Durán The Coach Durán The Coach Se escucha el nombre por ahí Pero quizá mucha gente No está en activa Con tu trabajo Mencióname por lo menos Tres temas Que tú hayas producido O trabajado Que la gente no sepa Fanática sensual De Plan B Mi vecinita de Plan B Y Chocat de Plan B ¡Fanática sensual! ¡Casina! ¡Casina! ¡Fanática sensual! ¡Fanática sensual! ¡Fanática sensual! ¡Fanática sensual! Ella tiene una foto mía ¡Casina! Yo he cerrado con Plan B Como quien dice Lo que creamos es lo que es Y pues los otros Son los de la pista ¿Cuál fue el otro tema Que tú mencionaste? Chocat y... Chocat, chocat Chocat, 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 chocat Trabajé en el disco Trabajé en el disco de Don Omar También un tema Con Tony Dice Trabajé el tema El doctorado Solo ¿El doctorado? Eso así ¡Ey! ¡Ey! ¿Y esa gente te pagaron o te dan tus créditos? ¿Qué es lo que es con eso? Esa gente por lo menos han pagado bien esa gente Te están dando tus regalías Que no te están dando thank you nada más De que hey, están bregando bien Esta semana acabo de llegar de Beverly Hills, California Que estaba buscando mi primer premio BMI De la canción este Mi vecinita de Plan B ¡Ey! Que fue uno de los 50 temas más sonados en el 2015 Y pues de ahí vamos para el año que viene Para los otros que faltan Duro, casi nada Me gustó eso Y el premio de BMI ¿No viene con un chequecito? El cheque llega cada tres meses Así que llegó adelantado Lo estamos celebrando ya Eso me gusta Y el premio que te dieron Que fue un certificado Un trofeo Como una placa bien grande ¿Te va a quedar tú con ella O se la va a dar tu mamá? Bueno, ya la tiene mi mamá ahora mismo Al frente del televisor Y no creo que me deje llevarme Ya, eso es Eso es Pero como son dos Porque como del mismo tema Son dos premios Pues a lo mejor le dejo uno a ella Y me llevo yo el otro ¿Cómo son dos premios? Porque como en la composición de un tema Lo que yo tenga de por ciento de composición También está en mi publicadora Entonces pues en el tema que yo tengo de Plan B Pues la publicadora La publicadora está bajo mi nombre Y son dos premios Por el tema Hay otras personas que tienen un ejemplo De un negocio con la Sony Y la publicadora la maneja la Sony Pues se tiene que levantar el artista Y el representante de la Sony A recoger ese premio Como yo soy independiente todavía Pues recogí mis dos premios A fuego A fuego ¡Ay papi! Coleccionando premios Yo no sé Me lavo que a nosotros siempre nos llegan Con esos pajaritos Que vienen por ahí Y comentan ¿Está tu relación Actual Con todos los artistas De género ¿Bien? Pues según yo tengo entendido Se supone que sí Según Se supone Se supone Ejemplo Cuando yo tiro el nombre Farruko ¡Farruko! Ahí tengo una cancioncita con él Que está sonando ahora mismo En Latinoamérica En varias emisoras Este Trabajó conmigo desde sus comienzos Hablamos por teléfono Que te puedo decir Uno o dos veces a semana Son buenos amigos No tengo Hermanitos de siempre Ok Hay alguien que le deba a Chavo A Durán O algo así Que hay que ir a meterle cuatro cantazas A cobrarle ché Ey Y nosotros cobramos el 20% 20% Pero que 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 nosotros no vamos para allá A menos que Este el piscito de nosotros Para coger para allá Y nosotros bajamos duro Loco Ey Tú no has visto Cómo anda a cantar por ahí ¿Cómo va? Tú no has visto Cómo anda a cantar por ahí No sabes nada Tranquilo Bajito Eso está todo claro No hay un artista Que hay que comprender a jodillo Hasta ahora estamos bien Entonces pues Si hay alguien que deba Como siempre hay que dar el beneficio De la duda De que algún día eso va a llegar Me gusta eso Y que hay que dar el beneficio De la duda Siempre me gusta tener un amigo Que le dé el beneficio De la duda a uno Cuando uno se equivoque Siempre me gusta eso Vemos que hay guerra Entre japeros Ahora veo que hay guerra Entre productores Tú tienes guerra Con algún productor ¿No? Yo siento que Que no tiene necesidad De haber guerra Pues guerra puede haber Cuando un productor Pues se encarga De 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 hablar mal de otro Para tratar de conseguir un cliente Pero yo no tengo que llegar a eso Yo puedo hablarte bien De todos los productores Lo único que te digo Trata una conmigo Y tú mismo decidirás Más nada ¿Cómo conoces tú a Siniestro aquí? ¿Cómo se da este junto entre ustedes? ¿Qué? ¿Qué aportes tú tienes a la carrera de él? ¿Qué es lo que hay con ustedes? Porque llego aquí Pues yo había escuchado ya por el internet de Siniestro Entonces tengo varios amigos por acá Que trabajan en la radio Y diferentes personas Y yo mismo le mencioné Un chamaco ya que me gusta Se llama Siniestro Y me lo presentaron Entonces ahí hablamos Llegamos a algo Y pues yo produje ese disco Completamente Todas las voces Todas las grabé yo Y las produjimos allá En Springfield, Massachusetts Las pistas están a cargo De Little Wizard Y otros productores Más conocidos del género Y pues Yo nunca como te digo Yo nunca te puedo O sea Nunca si nunca Me vas a ir por ahí Diciéndome Mira este le mete Yo escucho mucha gente que le mete Pero pues este chamaco Yo te digo Pues que me impresionó Y pues estoy aquí Como quien dice Para presentártelo Para que tú veas lo que Lo que el chamaco tiene Yo la primera vez que escuché Un tema de Siniestro Creo que fue El de Polaco Que lo encontré Por la página del Género Pero un charao A la página del Género ¿Cuál de Polaco? El featuring que él tiene ahí Con Polaco Que se llama Incluso yo creo que está En el SoundCloud del Comité También lo pueden descargar Gratis allí Dulce galletica Siniestro ¿Cómo terminas tú Envuelto esta música? Hablame un poco de ti De donde tú eres Yo en verdad Pues yo soy de Springfield Springfield, Massachusetts Yo como a la edad de 13, 14 años Me empezó a gustar Eso de la música De ah, yo puedo hacer eso Y empecé así Y tú me entiendes Hasta ahora que llegó Durán Que fue que Me motivaron a grabar Porque yo en verdad No quería ni grabar Porque en verdad Está duro Pero Durán pues me motivó Me dio cine a meter Para papá Y decidí sacar el disco Hicimos un choque de temas De esos temas Pues cogimos Cuáles son los del disco ¿Cuántos te hicieron en total? Como 30 30 De los 30 cogieron ¿Cuántos fue que cogieron? Como 14 14 14 14 14 El averaje está bueno Un 50 Un 50 Un 50% Un 50% Yo fui hecho bien con Tempo Y yo fui hecho bien con Polaco Está como que 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 Está como se da esto Porque el hombre está metido De que esprinfe Está de verdad Sí, a Polaco Yo lo conocí a través de Masteryog Que fue que Me lo presentó Y pues decidimos Hacer ese tema De Dulce y Galletita Le gustó Y Dulce y Galletita Dulce y Galletita Y a Tempo Lo conocí A través de Buitanga Buitanga TV Buitanga Sí, también De los míos Personal También De los tuyos Personal Con Campeñito Con Capi Lo conocí yo A través de Buitanga A través de Buitanga Se da el featuring Con Tempo también Exactamente Sí Y cómo fue ese acercamiento Ustedes trabajaron El tema en el estudio Tú le mandaste ya El tema Cómo fue No, no Él bajó Él bajó Estaba por acá Por Nueva York Y bajó Para Springfield Le presenté el tema Le gustó Y Se motivó Y Que le metió Bellaco el tema Cómo te la está dando La gente en Springfield Te apoyan Siente el apoyo local Sí, sí, sí Ah, yo Springfield Lo que hay un juntito Era encendido Mucha droga Lo que hay un títer Era encendido Muchos genes Muchos sour Mala mía Mi gente que interrumpa Pero allá Los que Se prenden La máquina de humo No, no La gente en Springfield Me la están dando Viste Está grabando El tema Los temas Con el de El de Tempo Pues me la dieron Más duro todavía Eso puede llegar Más gente Y en verdad Me la están dando Poco a poco Diferencia Que se yo A nivel de PR Cuando a ti Te comparan Que es lo que hace A Siniestro Diferente Bueno Este Será mi Mi manera De 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 rimar Tú me entiendes Yo comparo mucho Y tú me entiendes Yo soy yo Tú me entiendes Yo no quiero ser Igual que el otro Igual que el otro Yo son ellos Yo quiero ser yo Tú me entiendes Yo hablo de lo que sé Y de eso es que se trata Suren Sauer ¿No me entiendes? Son verdad Este Eso lo tiene que decir La gente La diferencia ¿No me entiendes? No me puedo decir Yo son ellos Los demás públicos Son los que pueden decir Que ahora es la diferencia Él dice que él habla De lo que sabe Y si él habla De lo que sabe Significa que él puede Rappear De lo que sabe Eso es que En esa nota Nosotros preguntamos Es que a un raperos No se le pregunta Que es lo que A un raperos Se le pone una pista Y se le pregunta Que es lo que Porque está bien Que tú me hables bonito Y tú me tengas entretenido aquí Me estoy tocando el violín Pero mi hermano Yo quiero escuchar barra Dime a ver Este es el momento Esta es la plataforma de él Él hace lo que él quiera ahora Este es el momento De que te enganche la corta Suba los vidrios Suba Sube la música Sube la música Yo tengo el CD aquí activado Activo Filmado y todo Búsqueme un vasito A mi hermano Para que se me acude Un vaso Búsqueme un par de vasos Para que el hombre se me acude Puñeta Un par de vasos Esa pista Te gusta Siniestro Si no te gusta Tú me dices Yo la cambio Tú te salas Como día tuya Toma Coge esto Para que te vayas calentando Toma Porque tú me tienes que entretener a mí Yo soy el público ahora Cranky Hey boss Boss I need a little help here Give me some body What's good boss Talk to me Make my heart feel good Si nieto No me quede mal Que le estoy hablando Bájate de esa nube Que te bajan Te mandan a hacer Enseguido una caja Corre Corre Coge ventado La carepa Pa' te la majan Te meten a carra Pelado En cualquier lado Con el macuco chipiao Te dejan el casco peitado Si o si vas estrellado Te bajamo el dedo Como a Griselda Te metemos de la Chola a la pierna Te sacamo la mierda Te sacamo la mierda Te sacamo la mierda Los rifenos perdonan Los rifenos perdonan Los rifenos perdonan Los rifenos perdonan Yo Te dejan la mierda 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 Mata los vasos Dame un trago Un poquito Para acá Para el hombre Esma Mira 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 Yo no puedo Porque yo estoy medio handicapa Ahora Subo Así Proteto Yo estoy medio handicapa Yo le sirvi al hombre El hombre quiere rap No vengas a pedirme rap Y después Ey Ey No vengas a pedirme rap Y después Quiero echarte con rap Solvete al rap Vamo el vamo Ñ Yo le sirvió un mensaje El chef que lo tiene loco dando vueltas en la cabeza, jure, jure. It's the motherfucking chef, pues prepara la mesa, que la receta está hecha. It's me, be the chef, y no voy al D. El que tiene a todo el mundo loco en la calle, estando como son. Be desde los tupes gumpy, tú loca en la combi, en la cocina, a los mocos jumpy. La estufa 24-7, prendía todo el día, dándole caliente como fogata en noches frías. Que nieve pa' que la repostería se mantenga el día. ¡Qué chulería! ¡Uy! Ahí, eso más con un cortecito, porque aquí... Le vamos a poner el disco free completo. No, pero yo pienso el cortecito a mí no me llegó, yo quiero escuchar un poquito más. ¿Tú quieres más? Quiero más, porque es que yo tengo la influencia de Henry. Yo quiero más. Ahora que nos tire una capelona ahí. Una capelona. Taylon no lo ayude, en la pista, no lo ayude, Taylon, en el disco. No. Me voy a quitar manteigado. Tírame un versito ahí. Dice, sabe que le meto cabrón, no lo puedes negar, que tengo demasiado flow, algo paranormal. Me sale natural y te duele, que intenta superar mí, no puede. Y es que le meto cabrón, no lo puedes negar, que tengo demasiado flow, algo paranormal. Me sale natural y te duele, que intenta superar mí, no puede. Dice, circula que llegó la mula con bloques de pura, mantequilla que al enfermo cura, explotando los chavos con las nenas, el pote nunca frena. Por más que trato, como quiera, se llena mi cadena. Mis pantallas valen más que tus bigwalls. Las 40 lo pone a dormir, no hace falta sequel. Ey. Sigue comiendo con flame mientras me hago monetary con la masa de pancake. Lo tuyo son los Diego, los cinquillos y los octavos. La gente que quiera descargar el tema, van a elgénero.com y pueden descargar el tema. Está también en raperdon.com, está también en Soundcloud del comité, también lo pueden descargar. Durante el coach. Dímalo por aquí, dímalo por aquí. Dímalo por aquí, casi siempre ya por lo que hemos visto aquí en el comité, casi siempre todos los productores, camarógrafos, antes de ser lo que eran querían ser japeros. Quería ser Durante el coach japero también. Todavía, todavía lo continúo en un momento. Ah, eh, 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 eh. Mira, 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 es que a un rapero no se les pregunta que es lo que es. Aunque a un apero productor se le pone una pista y se le pregunta... ¿Qué es lo que? Ahora es que te toca a ti. Es más, mira, te la voy a poner ahí a capela. Fácil, fácil. Para que te ponga un cortecito de algo que tú te acuerdes que tenga Durán por ahí. ¡Wow! Tengo un Romantic Style con Farruko. ¡Ah, mira! Si tú quieres que te pierda hasta bachata. ¿Para qué tú quieres? ¿Y con qué estás trabajando? ¡Tírate la barra, eh! El tipo dijo que tiene un Romantic Style con Farruko. Explícame esa vaina. ¿Cómo contiste un Farruko? Pues es un reggaeton Romantic Style que es como que... Un reggaeton bonito. ¿Y cuánto te costó ese Romantic Style? Espérate, pero vamos a aclarar la vaina. Porque todavía no sé si fue el que él escribió la vaina o que él está con el tema con Farruko. ¿Qué es lo que es la vaina? No, una canción que pues yo empecé a componer y me la acerqué a Farruko. Y Farruko pues la hizo conmigo en colaboración. Tenemos videos. ¿Qué es usted, niggito? Sale en Chosen Fuel para no continuar. Sale la canción. Shout out to my nigga Boy Wonder. Boy Wonder. Manega. Nuestra amigo Boy Wonder personal aquí. Manega. Pero tú estás duro, papi. Hacías lo que hay ahí, Tibana, con las gafitas prada. No, es que el mismo callado aquí. Tigre viene con las gafitas prada, con las colitas. Incendido la lloran. Pero, pero, pero usted no me lo desvíe. Dame la baja. Y háblame. Es que su forma de ser es así, como que no le importa nada. Si no la llamo, ella no me llama a mí, mi niña mal acostumbrada. Pero cuando nos vemos, wow, y el amor hacemos, wow, los dos nos complacemos, wow, que bien nos conocemos. Ah, tú sabes que un chiste me lo daña a Totun ahí, eso cuadra la caja. Eh, 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 porque si no, pues imagínate. Frank, ¿qué pasó, Frank? Ey, estamos rompiendo el estudio acá. Ya, tranquilo. Un chiste me lo daña a Totun, eso cuadra la caja, ¿verdad? Si no tienes que dejarme a mí a hacerlo. Espérate, espérate, espérate. Mira, mira, yo quiero que tú le digas algo a la baby mía. Dile, dile, baby. Que se la cante. Dile, 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 baby. Dile, dile, baby. No, no, dile así mismo. No, un colito original. No, original no. Un castito, un colito original. Llévate, llévate de mí. Ok, me voy a dejar llevar, mala mía. Dile, baby. 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 ¡Pete pa'l carajo! ¡Ya no quédate un colito original! No, no lo estoy escribiendo. No, espérate, dale. Dile, ey. Dile, baby. Dale. Baby. En par de minutos yo te llamo. En par de minutos yo te llamo. Y pa'l hotel nos vamos. Y pa'l hotel nos vamos. Dale, Rewind. Dale, Rewind. Necesito un poco de autotune y me lo dais. Necesito un poco de autotune y me lo dais. Yo. Pero te invito aquí a grabar. Yo. Durán, ¿cuáles son los proyectos nuevos que vienen aquí? ¿De dónde tú eres antes de eso? ¿De dónde tú eres? ¿De esa? No, yo sí de la isla, pero tengo, por lo menos, mi mamá está viviendo acá en Massachusetts, en Springfield. Pero yo viví en Bayamón, Puerto Rico, en la isla. ¿Ustedes vinieron hoy desde Springfield? Exactamente. De lo mío. ¿Y por qué? Un saludo a Mr. Rappetón. De lo mío. Un artista, un artista pendiente de Panamá que esté interesado, que le gustó el tema. No, yo me mudé para acá. Yo no estoy en Panamá. ¿Qué artista de Panamá? ¿Qué artista de Panamá? ¿Qué artista de Panamá? Está pendiente de algo por ahí con Cafu Banton, que después le gustó el tema. Cafu Banton. Y si se me da por eso por la oportunidad de rir estar ahí, pues estamos gozando. Eso es. Legendary, papi. Legendary, papi. Yo quería que debes decirte que es japaní. Un saludo a japaní. ¡De lo mío, coño! Un odio que de lo mío, pero... Entonces, tú vienes... ¿Tú te estás tirando como artista tú mismo, o tú estás más como productor? No, yo sigo haciendo lo mismo que es, pues, trabajando en todas las producciones donde me piden que ponga mi granito de arena, y como quiera pues sigo haciendo mis cancioncitas de vez en cuando, y cuando pues tengo la oportunidad de que una me gusta mucho, pues esa pues le doy un... hago su videíto, y busco cómo trabajarla bien en la radio. ¿Pero cuál es? Camarógrafo, artista, escritor... Aquí todos somos pulpos, porque... No, pero déjame meterle mano acá, para saber lo que es, dime qué es lo que es. Soy productor, oficialmente soy productor, pero también soy cantante. O sea, si hacen mis canciones, puedo... Si puedo ayudarte a hacer una cancion a ti, pues me puedo ayudar yo mismo a hacer una cancion yo. Ahora, tú has trabajado también con gente de allá de Isabela, ¿verdad? Desconozco si alguien de Isabela... ¿Tú no has trabajado con Johnny Stone? No. No, no, no. Si lo único que sigo... No, eh, 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 eh. Pero nada, tío, las redes oficiales de ustedes, ¿verdad? Yo espero que ustedes vengan para atrás porque, ¿verdad? Hoy aquí se formó un desmadre. Aquí estamos hoy haciendo el doble dicho del comité y ya nos estamos pasando del tiempo del doble dicho, ¿sabes? A ver, que esperamos que ustedes vengan para atrás y compartan aquí con el comité, nos traigan todo lo nuevo. ¿Esto lo pueden capear? Seguro que sí. ¿A dónde? En iTunes. En iTunes va a estar disponible en estos días porque... Google Play. Decidimos tirarlo a la calle hoy porque ustedes son las primeras copias que entregamos. ¿Estas son las primeras copias? Escomiturvano.com ¡Inclusivo! Así que si se piratean algo fueron esta gente que lo subieron ahora mismo. ¡Ah, no! Ahorita mismo, búscalo en el Comiturvano. ¡Pedeos lo dicen! ¡Pedeos lo dicen! ¡Pedeos lo dicen! ¡Eres la aversión! ¡Que no te es la exclusiva! ¡Vamos a esperar que otro pedeos la suba! Vamos a hablar con Siniestro un poco, ven Siniestro. Ven, el nombre de Siniestro. ¿De dónde viene ese nombre Siniestro? Pues ese nombre Siniestro, como digo ahorita, que cuando empecé a rapear, pues... Quería un hombre que me identificara a mí. Y un panito mío, pues... Me bautizó con ese nombre porque yo lo que cantaba era maleanteo y cosas violentas. ¿Tú me entiendes? Me gusta el logo tuyo, la barba con la gorrita para atrás y vaina. ¿Tú me entiendes? Ponte la gorra para atrás y si te parece, a ver. Igualito. Mira, con el snapback y todo anda el diablo. Es Seguillaera, papi. ¡Sabe cómo es el marido! Seguillaera, mareca. Entonces, de aquí a cinco años, dime a dónde tú te ves. Hablando con los mejores MCs que hay en este juego, ¿a dónde tú te ves posicionado? Bueno, de aquí a cinco años, pues, yo me veo grabando, pues... Con los cangris, con los duros, ¿tú me entiendes? Dariyanqui, este... Farruko... ¿Cuáles son los artistas que tú no te ves grabando? Que tú dices, estos tigres son unos charros, estos tigres no van para el CD mío nuevo. No, no lo calientes tan temprano. ¡No, mi pana! Que el hombre está apenas cancando. No, no, no me lo calientes. Nosotros somos Team Barba aquí. Nosotros somos cojonudos. Ustedes son los de la barba, ¿se entienden? Yo me corté la mía, yo no sé nada de eso. Este tigre vino como los vikingos aquí, a Guerrilla a Fueco, la gente. ¿Tú me entiendes? Móntale. ¿Cuáles son los que tú dices? No, no, porque este, yo te digo, este, en verdad... Yo... O sea, todo depende del tema de la persona, ¿tú me entiendes? No te han pinchado ninguno, porque la vaina es... Mira, que nosotros nos pincharon un trozo de gente cuando nosotros no teníamos nombres. Ajá, y nos dicen que esperen en el lobby y todo. Tú me entiendes, nos mandan a esperar en el lobby. Después nosotros nos pegamos y está el teléfono que lo tengo que tener en silencer para que la gente no me molesten y vaguenos. Yo sé que eso pasa. ¿Cuáles fueron las gentes que tú fuiste al estudio a tocarle la puerta y después te dicen que no y después te ven a ti brillando con esa cubana y quieren venir a grabar para acá? Oye, en verdad, gracias a Dios, yo no he pasado por nada de eso, gracias a Dios. Yo, como te digo, yo me crié por acá y... Y en verdad, este tiempo, un tiro no me pichó, polaco no me pichó. ¿Me entiendes? Porque tú le has hecho un acercamiento hasta ahora, no te han pichado. Gracias a Dios. Eso es lo más importante, tú sabes, a nosotros no nos picharon. ¡Ey! Un tro de gente. ¡Ema todavía no están pichando! Un tro de gente. Yo creo que después de este weekend no picharon. Después de hoy, mira, después de hoy, el artista que quiero venir a seguir... No, 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 después de este weekend... Mira, yo tengo, mira, sin echármela, mira, sin echármela, papi, sin echármela. Yo tengo un año, yo tengo un año que le tiro cualquiera y en menos de un minuto me responde. Gracias a Dios. Gracias a Dios y el sacrificio que uno hace aquí, el aporte que uno hace ajeno. A ver, a ver si me siento a mirar más que el teléfono mío, di que los contactos, di que... ¡Ey! Yo tengo el número apulando. ¡Ey! Estoy pegado, tengo el número... ¡Ey! Mira, ni yo mismo me lo creo, a ver. ¡Ey! Es más, yo no quiero mirar el teléfono. Ni yo mismo me lo creo, porque el teléfono de Twitter sí que se tiene que ver... ¡Di que celebre y celebre! Si hubiese ido este weekend conmigo, el tuyo también hubiese sido celebre. El de Twitter está celebre y celebre. Porque hablando con esta gente, tenemos a Springfield, ¿verdad? Springfield en la casa. ¿A qué pueblo tú, tú? ¿Puertorro? ¿Tú representas Puertorro? Sí, Bayamón. ¿Bayamón? ¿Mayagüe? Bayamón, Bayamón. ¿Bayamón, Bayamón, Bayamón? ¿Y allá en Bayamón? ¿Qué es Bayamón? ¿Qué es Bayamón? ¿Qué es Bayamón? ¿Qué es Bayamón? ¿El creepy o el sábado? Pues ahí en la zona ahí, de todo... Para llegar a eso, pues hay que... O sea, otras personas por ahí, por los barrios por ahí, por lo que tienen es... Usted es un sano, usted es un sano, usted es un sano. ¿Usted es un sano? Las dobles no sirven, tiene que ser creepy. Para el creepy necesitas un delivery específico. Ya yo estoy al día con que las dobles no sirven. Tiene que ser un delivery de creepy. Ahora pásame al micrófono al hombre de Springfield ahora. En Springfield, Massachusetts. Papi. ¿Qué es lo que se quema? ¿El creepy o el sour? Se quema de todo. Creepy, sour, el cookie, este... Wax, se quema de todo. ¿Cuál fue la última vez que tú fuiste a Puerto Rico? Diablo. Yo creo que fue... Hecho como el dos mil... Hecho como el dos mil nueve por ahí. No, no, espérate. Eso hace mucho ya. ¿Cuál fue la última vez que tú fuiste a Puerto Rico? Hace... Una semana atrás. Yo vivo allá. ¡Ah, espérate, tita! Desde el octubre, papi. Una semana atrás. Ya acabo de llegar. Yo estoy frasquecito. Vamos a comparar, vamos a comparar, vamos a comparar. Espérate, espérate. ¿Y qué tú hacías allá en Puerto Rico? ¿Qué es que tú hacías? ¿Y la verde quemando creepy? ¿Y qué tú hacías? ¿De acuerdo? En el caserío. ¿De qué parte tú eres allá? Yo soy de Guayama. Guayama en la casa. Guayama, eso está lejos, ¿no? Los brujos de Guayama. Allá, mira, vamos a comparar. ¿Qué es lo que es con el creepy de Puerto Rico? ¿Cómo se compara? ¿Alzague? No se compara. ¿Cómo dime? ¿En tu opinión? Yo digo que fuera acá, acá, pues yo siento que hay un poquito más de calidad. Sí, porque nosotros estamos trabajando en un documental aquí en el comité. No digas mucho. Que después quieren salir en el documental. Estamos en búsqueda, en búsqueda de la verdad. Se llama West Creepy. Where is the creepy? A West Creepy. En español, ¿a dónde está el creepy? ¿Tú me entiendes? Estamos tras la verdad. Tras la verdad del creepy en Puerto Rico estamos. Pero yo, yo pienso que está en LA. O sea, el... No, no, no. Está en Isla Verde, manito. Ay, papi. Seguí en La Verde, oíste. Antes de yo cerrar aquí, quiero que todo el mundo aquí le dé el Instagram tuyo. ¿Cuál es? Durán The Coach. Durán The Coach. Así. Y todas mis redes sociales igual. Siniestro, ¿cuál es el Instagram tuyo? Instagram es Siniestro 413. Siniestro 413. Si alguien quiere contratar a Siniestro, ¿cuál es el número de contrataciones? Saca el teléfono. 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 Y tú no tienes ni que el número de contrataciones. ¿Dónde es el manager de Siniestro? ¿Dónde es que está? Mira, a mí. Tíste los celulares. Nadie quiere ser el manager de Siniestro. Mira, no es más fácil. Yo voy a tirar el número de contrataciones para Durán The Coach. 787 604 9962. Repítelo. 787 604 9962. Ahí también se pueden comunicar si quieren comunicarse con Siniestro también. Ya mándate la pista para el comité de vainas, para nosotros aquí. Original, una vaina. No he llegado todavía. Viene un par de cositas por ahí. Pronto viene. Dame un email. Dame un email. No me venga con ese cuento, que aquí se me han sentado 7 productores ya. Dame. Todavía no tengo una pista en el email. Dame un email. No me venga con ese cuento. El comité urbano radio a gmail.com. El comité urbano radio a gmail.com, como se llama el show. Eso es fácil de encontrar. Mándame un par de pistas originales. Aquí se me han sentado 7 productores. Dicen, sí. Cuando se acaban aquí, tenemos el mundo una pista. Siniestro. Y todavía estamos capeando con las pistas de repanta. Comprometelos. Comprometelos en el show. Comprometelos en el show. Comprometelos. Hemos comprometido a 7. Y los 7 también. Comprometelos en el local. La semana también. La semana que viene también. Eso es verdad. Mira, gracias a Frank por habernos permitido. Nos fuimos. De lo mío. Dos horas por encima hoy. De lo mío. No. 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 No.